Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes. Soy el profesor Arturo Jaque Rojas, quien, junto con la profesora Ruth Álamos, de Convivencia Social, y el profesor Jorge Araya, de Artes, hemos elaborado la Guía 14, Integrada Colaborativa, de dichas asignaturas, Estudios Sociales, Convivencia Social y Educación Artística. Los objetivos que vamos a abordar en esta guía, en primer lugar, el objetivo priorizado de estudios sociales, vincular los fundamentos éticos de los derechos humanos con el sistema democrático, y los instrumentos que garantizan los derechos de las personas en relación con deberes y responsabilidades individuales, en convivencia social, fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica y responsable, y en arte, reconocerse como sujeto de derecho en el arte mural. En cuanto a lo que concierne a los objetivos de la guía, en particular, conocer las características y el funcionamiento de los mecanismos de una democracia, y conocer y comprender la democracia como forma de vida y práctica social. Tal como lo hemos hecho en el contexto de las guías anteriores, estamos trabajando una modalidad integrada, que permite articular tres asignaturas, para que ustedes se puedan dar cuenta de que las asignaturas, los contenidos, se relacionan unos con otros, ¿verdad? Y también para que la actividad que ustedes llevan a cabo en su hogar no resulte tan pesada, tan gravosa, y, por cierto, que también puedan desarrollar una suerte de integración en su mente, de que los contenidos se relacionan unos con otros, y, por tanto, llevar a cabo un aprendizaje de calidad. Además, estamos desarrollando el proyecto lector del Liceo Francisco Tello. A efectos de que, una vez que hayan terminado lo que concierne a la actividad, tienen que enviarla al correo utp.liceo-francisco-tello.cl Bien, tienen que leer en forma atenta los contenidos y desarrollar cada una de las actividades que determina cada profesor en la respectiva asignatura. Y, en caso de que tengan dudas, tienen que dirigirse a los correos que aquí aparecen de los profesores y la profesora. Arturo Jaque, el correo arturo.jaque, arroba liceo-medio, francisco-tello.cl Estudios sociales. La profesora Ruth Álamos, ruth.álamos, arroba liceo-medio, francisco-tello.cl Convivencia social. Y, jorge.araya, jorge.araya, arroba liceo-medio, francisco-tello.cl Educación artística. ¿Ya? La primera actividad que se les va a solicitar que realicen es la siguiente. Nos adentramos en otra unidad. Las características del régimen democrático y el ejercicio de la ciudadanía. Lo cual tiene una relación directa con la guía anterior, en un sentido, ya que el sincretismo permite que muchos elementos puedan unirse y formar una sola cultura. En el caso nuestro fueron los elementos españoles e indígenas, ¿verdad? Y en el caso de la democracia, que muchas personas puedan convivir de diversas características. A eso apunta la primera actividad. Observa las siguientes infografías e imágenes y determina su significado, interpreta su significado. Determina qué significado tiene cada una de ellas. 12 puntos, en total 2 puntos por cada imagen. Acá tenemos, pues, un conjunto de mujeres que están alzando la mano. Acá tenemos una infografía sobre lo que ustedes seguramente han oído alguna vez, la comunidad LGTBI. Acá tenemos un grupo de niños inmigrantes vestidos con trajes típicos chilenos. Acá, tres jóvenes, dos hombres y una niña que están al medio, que están levantando, perdón, levantando pancartas con consignas. En el otro extremo tenemos niños mapuches y al medio tenemos dos personas que están frente a una tarima con micrófonos dirigiéndose a una audiencia. Entonces, usted lo que tiene que hacer es determinar el significado de cada una de estas imágenes. Ahora, si alguien quiere profundizar en el tema de la comunidad LGBTI, tiene que visitar este hipervínculo que hemos seleccionado para ese propósito. Bien, la actividad 2 se refiere a que a partir de la información que se haya podido recabar de las imágenes e infografías, tú tienes que construir tu propia definición de democracia. Por lo menos, usando cuatro ideas. Un punto por cada idea en este recuadro. Lo único que importa es que sean tus ideas y que sea coherente el planteamiento que haces. ¿Ya? Bien. A seguir, para seguir, esta pregunta se marca dentro del proyecto lector. Un gran científico y pensador chileno, Humberto Maturana, dijo lo siguiente, cito, aceptar al otro como legítimo otro en la convivencia. ¿Qué significa tal planteamiento? ¿Y qué relación puede tener tal afirmación con la democracia? Uy, qué gran pensamiento, ¿verdad? Aceptar al otro como legítimo otro en la convivencia. ¿Qué significa eso realmente para ti? ¿Quién es el otro? ¿Qué significa que sea legítimo, que el otro esté al lado mío, que viva junto a mí, y que si yo no lo acepto, no va a ser posible la convivencia? ¿Y que si él o ella no me acepta, no va a ser posible la convivencia? ¿Y eso qué relación puede tener que ver con la democracia? Para efectos y propósito de lo que es profundizar en el tema en cuestión, tú puedes pinchar en este hipervínculo que te hemos señalado acá. Bien, y también la actividad 4 se refiere a un hipervínculo que tienes que revisar para determinar los elementos propios de la democracia. Al respecto, se plantea sobre la misma pregunta 4 el solucionario. Vale decir que tú encuentras la respuesta de qué elementos son propios de la democracia en este solucionario. ¿Ya? En lo que concierne a convivencia social, resulta muy importante señalar lo siguiente. que no hay un país democrático si no hay una cultura democrática, es decir, si su gente no es democrática. Es una gran afirmación que la profesora Ruth ha seleccionado para usted. Tienen que meditarla, reflexionarla, analizarla. ¿Ya? Bien. En lo que concierne a la democracia que la democracia no es solo una forma de gobierno, también tiene que ver con que es una forma de vida. Vale decir, no es solo de los políticos, sino que también o funcionarios, políticos o funcionarios, sino que también es de cada una de nosotras y nosotros, mujeres y hombres. y por lo tanto, para que sea más que un conjunto de normas, luego, no solamente instituciones, ¿verdad? Sino que tiene que transformarse en un estilo de vida de la sociedad. Y requiere de personas que actúen de forma democrática. Con un estilo de vida democrática, con un respeto por la dignidad humana, por la libertad, los derechos de todos y todas quienes constituyen la comunidad. Y en consecuencia, también en la toma de decisiones, en la resolución de conflictos, en cómo se ejerce la autoridad, de forma participativa, que todas las personas tengan derecho a participar. Y por cierto, también en que yo me interese en el destino, en lo que ocurre en mi localidad, en mi región, en mi país. Por lo tanto, un ciudadano de un país determinado tiene que ser capaz, por cierto, de respetar las diferencias individuales. ¿Ya? Acá están puntualizadas las características que deben darse. el reconocimiento de la dignidad y el respeto de la persona humana, lo que se vincuela con lo anterior, ¿verdad? El pensamiento de Humberto Maturana tiene una relación directa. la igualdad de la igualdad de oportunidades para que todos los chilenos participen en el destino de la sociedad. Por ejemplo, ahora viene un plebiscito, las personas que puedan votar y tengan, obviamente, la edad, deben hacerlo. No importa si votan A, B, C, D, no. Lo que importa es que participen para que tengan incidencia en nuestra democracia y que las autoridades que nos gobiernen no tengan un poder absoluto porque, en consecuencia, eso ya no es democracia. Eso puede ser cualquier cosa menos democracia. Acá la profesora Ruth te sugiere, estimado alumno, estimada alumna, unos hipervínculos que tú puedes visitar para recoger más información. Hay ejercicios a posteriori, hay ejercicios de verdadero y falso. La democracia está presente en participación de todos los miembros de la comunidad. El predominio de la fuerza por algunos grupos sostiene y valida la democracia. La democracia es preocupación exclusiva de los políticos. la democracia implica la participación de todos los miembros de la sociedad. Tú tienes que responder verdadero o falso. Y la pregunta de la comprensión lectora, que está a continuación, y responde la pregunta. La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la república ni el congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Constitución Política de Chile, capítulo 6, artículo 76. ¿A qué organismo del Estado pertenece la función descrita en el texto? A, a la Cámara de Diputados, B, al Presidente de la República, C, al Senado, D, al Poder Judicial. Tienes que elegir la opción correcta y luego responder cómo se expresa la democracia en la vida diaria, caracteriza a una sociedad no democrática y cómo ejercemos nuestro rol de ciudadanos, ciudadanas. Y a continuación viene el solucionario, ¿verdad?, que plantea la profesora. Pues bien, yo llego hasta acá. A continuación va a seguir el profesor Jorge Araya en un video preparado ad hoc sobre arte. Hola, estimados alumnos. Soy el profesor Jorge Araya y es interés mío en este instante presentarles la guía número 14 de primer nivel medio. Nos introduciremos en el objetivo del sujeto de derecho y arte mural. Es decir, lo que veremos es muralismo. Se denomina muralismo a la creación de pinturas murales, es decir, de obras que se realizan a lo largo de un muro o pared. El término aluda a este tipo de arte, los conocimientos y habilidades que necesitan para desarrollarlo y al movimiento que surgió en torno a él. dentro de los artistas que veremos y tendencias veremos el muralismo mexicano. Una tendencia muralista que ocurrió en el México de comienzos del siglo XX y que tuvo un gran auge en grandes maestros. Uno de esos grandes maestros es Jorge González Camarena que vino a Chile a comienzos del año 65 y pintó un gran mural que espero que ustedes tengan la oportunidad de conocerlo que es el mural Presencia de América Latina. Así se llama y se encuentra en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Al entrar de la Universidad de Concepción hay este hermoso mural que de manera particular está realizado con la técnica de Grisaya. La técnica de Grisaya es una técnica que yo enseño relacionada con la acuarela pero la debo enseñar de manera directa y debido a las situaciones de emergencia de salud que existen voy a pedirles que ustedes a partir de una navegación en internet que hagan respecto a este mural puedan reproducir sus colores en esa lámina que les mando. Muchas gracias muchachos y que les vaya muy bien después sacan una fotografía al trabajo que hicieron y lo mandan al correo correspondiente. Gracias chiquillos.